¿Qué es la Francia? Es cierto que Francia, ustedes recordarán a Colbert, y recordarán en la etapa mercantilista y en la etapa de los Luises, Francia tuvo un desarrollo temprano de lo que se llamaba las reales fábricas, las reales fábricas de manufacturas, pero producían objetos de lujo. Entonces ya en el siglo XVIII es cierto que Francia tuvo una industria de lujo basada en las telas, basada en la acera, bueno, la iluminación, por supuesto, que antes de la llegada del gas era una gran importancia la acera para fabricación de velas, mismo hemos dicho que acá llegaron franceses para fabricar velas en la época de la independencia, que muy bien no les fue, el tabaco también, la producción del tabaco, y en las reales fábricas, muy importante, la tapicería, famosa la real fábrica de gobelinos, que a Luis XIV le compra un señor gobelín, y las telas, ¿no? De manera tal que había una infraestructura de fábrica, pero no mecanizada, esa es la diferencia con Inglaterra, que eran fábricas que era muy importante la parte artesanal, ¿no es cierto? La industria del lujo, que hasta la actualidad, que hasta la actualidad las cristales, los porcelanas francesas, hasta la actualidad la industria del lujo es un motor importante en la economía francesa, en cambio los ingleses se dedicaban más a producir mayor cantidad de productos al menor precio posible, esa era la gran diferencia en el siglo XIX entre la industria británica y la francesa. Bueno, esta lenta industrialización, hay economistas que señalan que marcó la importancia de la pequeña industria, veamos la parte del vaso lleno, una menor concentración económica y por lo tanto una mayor equidad, dicen algunos economistas, en donde predominaba la pequeña empresa, como también en gran parte de nuestro país, hasta los años 70, 80, los pequeños talleres fueron un motor importante de crecimiento en la Argentina, ¿no es cierto? En Italia también lo es, aún hoy la pequeña empresa, ¿no es cierto? En cambio en Alemania y en Inglaterra ya se iban dando señales de las grandes corporaciones, especialmente Alemania. Pero en Francia, acá hay algunas imágenes que nos muestran pequeñas fábricas, pequeñas fábricas de distintos productos, desde productos derivados de la industria textil, hasta de la evanistería, bueno, pequeños talleres que fueron un motor importante en la economía francesa, y que implicó una menor concentración económica, aunque hay quienes dicen que no era tan así. Por ejemplo, hay una vieja canción de Javier Privá, que esta canción evoca en forma nostálgica el duro trabajo que tenían mujeres y niños en las economías familiares también, porque eran proveedoras de, como pasó en Inglaterra en una primera etapa, de empresarios que les compraban la manufactura a estos pequeños talleres y a estas pequeñas empresas familiares, muchas veces domiciliarias. Bueno, y mencionamos el sector agrario como mayoritario, diverso, hay una gran diversidad en la producción agropecuaria francesa, para nada padece los problemas que tienen otras economías en América Latina, por ejemplo el monocultivo, no, Francia tiene un desarrollo muy diverso, sumado a que la agricultura y la ganadería es de alto valor agregado, digamos, especialmente lo hemos observado, se acuerdan, en el siglo XVII, en Holanda, en Países Bajos con los productos lácteos, o el mismo fenómeno se va a observar en Francia con la vitivinicultura, con la producción láctea, con la gran variedad de quesos, y bueno, que si ustedes han recorrido Francia, vieron que cada región tiene incluso su marca de origen, que es muy difícil de disputar, ¿no? Por ejemplo, el champán, el champán es de champaña, no podemos, claro, exacto, desde una región determinada, ¿no? Exactamente, entonces, bueno, simplemente les puse acá un mapa muy sencillo, escolar, ¿no? En la Normandía, con los frutales, la región de Champán, de Alsacia, Charolet, Borgoña, ¿no? Que son las denominaciones de origen, se dice, denominaciones de origen, que nosotros usamos, Malbec y demás, pero las denominaciones de origen, que marcan la industria vitivinícola, pero también hay otro tipo de industrias. No, los vinos en Argentina también tuvieron una gran incidencia de origen también francés y de otros orígenes, no solo francés, pero fundamentalmente... Claro, por ejemplo, los lácteos, los quesos, bueno, y por supuesto que, bueno, otra denominación de origen, el coñac, y bueno, muchos productos de uso común que en realidad tienen que ver con regiones de Francia. La industria láctea, también un gran desarrollo, especialmente en la Bretaña, y bueno, y también Francia se dirimió entre el proteccionismo y el librecambismo, proteccionista en un periodo, excepto entre 1848 y 1871, ¿se acuerdan? El segundo imperio, la época de Napoleón III, que tuvo mucha prosperidad económica, Francia, pero bueno, termina todo mal por la guerra francorpuciana de 1870, y que ustedes lo pueden vislumbrar en este gráfico también, como Francia tiene etapas librecambistas a partir de 1870 proteccionistas, por sobre las tarifas adoneras del Reino Unido. Está siempre por encima del Reino Unido y por debajo de los Estados Unidos, que era mucho más proteccionista aún, como pueden observar en este cuadro. Como les decía, en la época de Napoleón III, ¿se acuerdan? El sobrino de Napoleón, que es elegido presidente en la Segunda República, pero después se hace coronar emperador como su tío, entonces inaugura el Segundo Imperio, se acelera la industrialización de Francia, pero fíjense que es en la segunda mitad del siglo XIX. Entonces vamos a observar cómo crece el consumo de carbón a partir del Segundo Imperio y hasta la guerra francopruciana, que va a provocar la caída de Napoleón III y de nuevo la instalación de la República. Tanto el consumo de carbón como la producción de hierro y por supuesto la producción de carbón, pero fíjense que consume más que lo que produce, porque el carbón no era abundante en Francia, lo tenían que importar fundamentalmente de Bélgica, que Bélgica tiene minas de carbón abundantes, por eso se va a beneficiar de la importación que haga Francia a través de, hay sistemas, por ejemplo, canales, redes fluviales que van a desarrollar los belgas con los franceses para exportar su carbón, pero lo que es cierto es que aumenta el consumo, también la producción y la fundición de hierro. Bueno, hay un aceleramiento de la industrialización, es interesante como algunas industrias hoy están monumentalizadas, por ejemplo, este martillo mecánico que fue el más importante en cuanto a presión del mundo, que tenía 50 toneladas, hoy está monumentalizado, como tanto en Gran Bretaña como en algunas partes de Francia vemos que la industria, tanto la primera como la segunda revolución industrial, las fábricas hoy están musealizadas y se veneran como monumentos históricos, porque representaron también un avance importante en la sociedad, no la industria. Rara vez en la Argentina escasean los museos, hay un museo de la industria, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, pero no abundan como los que podemos apreciar en Gran Bretaña, en Estados Unidos, en Francia, el homenaje que le hace una comunidad a su industria. No sé si acá en Buenos Aires hay un museo de la industria, díganme, yo creo que nunca los visité, tal vez haya, pero no creo. En Córdoba sí hay un museo industrial que lo creó el director de la carrera de diseño industrial de la Universidad Nacional de Córdoba, muy interesante de ver, les recomiendo. El desarrollo industrial de la Argentina a través de este museo de la industria, está la industria automotriz, está la industria de autopartes, es interesante de visitar. Bueno, segundo imperio, es muy interesante observar la exposición universal de 1855 como respuesta a la famosa y primera exposición universal de Londres, donde la reina Victoria inaugura el Crystal Palace en 1851, 1855, se hace una exposición industrial en Francia, que le inaugura Napoleón III, como lo muestra este grabado, y ahí vamos a ver los avances de la industria, en particular, en lo que a nosotros nos puede interesar ver, porque lo podemos contemplar fácilmente en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires, la fundición de hierro de obras de arte. Ustedes van a recorrer, en la 9 de julio van a ver fuentes de fundición, farolas de fundición, toda la mayoría de Valdós, que era una fundición francesa que empezó a crecer en este periodo. Entonces, la industria de la fundición de obras de piezas de arte, como les quise poner en esta figura, fue muy importante. Bueno, todo tipo de ornamento, y después, por supuesto, trabajos de herrería, de rejería, bueno, fundición de hierro, para construir cubiertas para industrias, depósitos, fábricas, como después se van a exponer en la feria de 1889, con la Torre Eiffel y con la Galería de las Máquinas, ¿no? Ah, la importancia de hierro, de la fundición, exactamente. Y la feria, la exposición universal de 1889, que se hizo como homenaje a la primer centenario de la Revolución Francesa, porque ya Francia era de nuevo una república. Pero esta se hizo antes, en la época del Segundo Imperio, pero podemos observar elementos artísticos, pero industrializados, que se venden de fundición de hierro. Bueno, y bueno, acá podemos ver en este gráfico cómo empieza a descender la población rural, pero muy lentamente, ¿no?, a partir del Segundo Imperio. Fíjense que es muy tímida la caída de la población rural, frente a la población total de Francia, pero hay, hay una urbanización, ustedes la pueden apreciar también a ojos vistas, la urbanización de Francia, de la época del Segundo Imperio, porque, ¿cómo les puedo decir?, la París que tanto nos gusta, es la París de las transformaciones del Segundo Imperio, la París de las grandes avenidas, de los edificios tan bonitos, son todos nuevos, son de esta época, ¿no?, de las reformas jaumanianas. Acá vemos a Napoleón III entregándole un decreto donde se anexan comunas limítrofes a París, al Baron Hauman, que fue el gran promotor de las reformas urbanas como consecuencia de la migración del campo a la ciudad, y entonces la demolición de París en el Segundo Imperio, la demolición casi total de París, ¿no?, para abrir grandes avenidas, ahí vemos la ópera de París, que es nueva, se estaba construyendo, es de 1875, esta es una imagen de 1867, se estaba armando la ópera de París, que se va a inaugurar en 1875, y vamos a ver esta arquitectura tan característica del Segundo Imperio, la homogeneidad de alturas, que nosotros también quisimos imitar con la apertura de la Avenida de Mayo, de la Diagonal Norte, en fin, proyectos que quedaron truncos, pero lo intentamos. Entonces, ahí vemos también, de algún modo, estas reformas urbanas nos muestran la importancia del desarrollo industrial que tiene Francia tardío, pero desarrollo al fin a partir del Segundo Imperio. Otra cuestión importante frente a Gran Bretaña es el gran territorio que tiene Francia frente a la pequeñez de Gran Bretaña, por lo cual era muy importante el desarrollo de vías de transporte, el desarrollo del ferrocarril fue un motor importante en Francia, el transporte ferroviario, y aún hoy, hoy Francia es la nación europea, no es Inglaterra, es Francia la que lidera los trenes de alta velocidad, donde ahora se han inaugurado líneas que superan los 320 kilómetros por hora. Nosotros para llegar a Mendoza hemos inaugurado, ¿se acuerdan que hace unos meses se inauguró, se reinauguró una antigua línea ferroviaria, pero que se tarda como 27 horas para llegar a Mendoza? Los franceses tardarían 4 horas en el mismo periodo, ¿no? Bueno, y observen, como recordemos, que el ferrocarril empieza con la tracción, bueno, primero humana, después a caballo, para transporte de personas, para transporte de minerales, fundamentalmente de carbón y de toda manufactura, y luego se va a vecinar la máquina de vapor, que también el tren, la locomotora a vapor, en Francia empieza aproximadamente en 1835, pero muy lentamente. El desarrollo ferroviario en Francia va a ser importante, junto con el de Alemania, que también el alemán se va a desarrollar con mucho apoyo estatal, a partir de la unificación alemana, en cambio en Francia es un poquito antes, a partir del Segundo Imperio, como hemos detallado, y podemos ver como frente a la territorialidad que tiene Francia, el desarrollo ferroviario, a partir del fin del siglo XIX, va a ser un elemento importante, ¿no es cierto? Fíjense, acá más pequeño, vemos los trenes de alta velocidad a partir de 1980, que tuvieron un gran desarrollo en Francia, hasta la actualidad. Bueno, en algunas muestras, ejemplos de pintura, especialmente en el impresionismo, que tanto gusta, el movimiento impresionista, los post-impresionistas, dejaron cuenta de la importancia del ferrocarril. No tanto porque les interesara la industria, sino a los impresionistas les interesaba reflejar en pintura todo lo que era etéreo, que la fotografía todavía no podía reflejar. Entonces, las terminales ferroviarias, donde hay máquinas a vapor, lo como otras a vapor, eran fascinantes para los pintores impresionistas. Pero nos deja el testimonio de la importancia del desarrollo ferroviario en Francia. Otra cuestión importante, que luego de la guerra franco-purciana, Francia, bueno, los alemanes entran a París, bueno, pero luego va a tener una rapidísima recuperación Francia, ¿no es cierto? Entonces, después de la guerra franco-prciana, hay otra oleada de prosperidad material que va a durar hasta la Primera Guerra Mundial, que es lo que ustedes seguramente escucharon nombrar como la Belle Epoque, que fue el momento de esplendor, de las artes, de las vanguardias en Francia, va a ser el polo artístico y cultural del mundo a principios del siglo XX, ¿no? El mismo Picasso se va a vivir a Francia, el cubismo, el fobismo, tantos movimientos artísticos, y acá vemos la exposición universal de 1900, donde nos muestra la importancia de la industria eléctrica, la industria química, la industria farmacéutica, la fundición de hierro, la época del Moulin Rouge, para que se hagan una idea, la prosperidad, que viene el tiempo, el tercer sector, la industria del entretenimiento, Francia va a empezar a liderar también ese aspecto, a la industria del entretenimiento, a la gastronomía, bueno, empieza ese desarrollo que también queda retratado en algunos autores como Henry de Turullo III y otros autores del post-intensiónismo y de las primeras vanguardias, ¿no? Este desarrollo de Francia, lo vimos cuando Van Gogh se va al sur de Francia, en Arlé, acá hay un hospital en Arlé por Van Gogh, y bueno, todo lo que refleja la Belle Époque hasta el gran choque que va a ser la primera guerra mundial, donde toda esa dimensión se va a hacer crisis. Bueno, esto en cuanto a la emergencia de Francia como una potencia de desarrollo lento, pero que va a llegar y luego se va a constituir en potencia industrial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!